El latinoamericano es muy dado a la idea de vivir en el pasado. Antes era mejor, antes era tal, antes... Pero pues la neta es que no es cierto. Hay muchas cosas que no son ciertas. Hay muchas cosas que vivimos de un sueño que no nos permite ver el presente y cuando no ves el presente no puedes ver el futuro.